¿Quién está mal? Estoy mal porque no quise llevar a mi jastra a Disney conmigo y mi hijo. Esta chica les cuenta. Cuando conocí al papá de mi hijo, él ya tenía una nena como de 3 años. Cuando empezamos a salir, yo le dije que no me tenía que responsabilizar por su hija. No soy su nana, ni tenía por qué llevármela a todos lados, ya que en ese entonces yo no trabajaba. Después que tuve a mi hijo, conseguí un buen trabajo y junté un buen dinero para llevar a mi niño a Disney. El plan era irnos de vacaciones con nuestra pequeña familia, pero sin mi jastra. El papá de mi hijo se enojó y me dijo que ellos son hermanos. Dijo que tengo que ser justa con los dos y también tenía que llevar a su hija de vacaciones. Yo le recordé que su hija tiene una madre y esa niña no es mi responsabilidad. Al final esa fue la semilla que nos llevó a divorciarnos. Después obviamente no me firmó el permiso para salir del país con nuestro hijo. Al final terminé ni tomando esas vacaciones por todo lo que pasó. Otra cosa, incluso después de divorciarnos, me han pedido aportar para las fiestas de la niña. Y siempre les tengo que recordar que esa niña no es mi responsabilidad aún después de divorciarme. ¿Piensan que estoy mal en tomar esta posición que me costó hasta mi matrimonio? ¿O estoy bien en ser firme y no dejar que nadie me quite algo que puede ir a mi hijo? ¿O estoy bien en ser firme y no dejar que nadie me quite algo que se le puede ir a mi hijo en vez de ir a extraños que no son de mi familia? ¿Qué opinan?